¡Feliz domingo a cada uno de ustedes en este día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís! Un saludo cordial a todos aquellos que llevan este nombre, su santo patrono. Pero por ser domingo, tiene preeminencia y las lecturas de hoy son las que corresponden al evangelio de este día. Saludamos también a todas las comunidades que están bajo el patrocinio de San Francisco. El evangelio de hoy está tomado en San Mateo, en el capítulo 21, del versículo 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores, con mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, No han leído nunca las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor Nuevamente nos encontramos en San Mateo con esta imagen de la viña, esta imagen del pueblo, de esta presencia de Dios. En la Escritura, como lo hemos dicho en otra ocasión, la viña representa este lugar, este mundo en el cual Dios quiere tener un lugar. Este vínculo que establece Dios con su pueblo. La parábola que cuenta Jesús está en un contexto nuevamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a la clase dirigente, a aquellos que tenían el conocimiento de lo religioso. Y Jesús cuenta esta parábola que es como una alegoría a la historia de Israel. La viña que Dios entregó a su pueblo, esta viña a la cual muchos se apoderaron de ella, abusaron de ella a lo largo de la Escritura. Encontramos esto, que algunos se apoderaron de su riqueza, como es la historia humana. Pero que Dios en el fondo fue enviando a los profetas muchas veces, pero estos profetas, este pueblo no quiso escucharlo, no quiso volver hacia él. Y por último envió a su Hijo. La imagen de este dueño que envía a estos hombres a percibir frutos. Los frutos que él quiere recoger. Por último envía a Jesús al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo quiso escuchar, sino que al contrario, terminó muriendo en la cruz Jesucristo. Y por lo tanto las promesas que ellos recibieron se traspasaron a nosotros hoy, a los creyentes, a los cristianos. El Mesías que ha sido acogido por esos que le abren el corazón a Dios. Por eso la parábola termina tan duramente con esto. La piedra que desecharon los arquitectos ha llegado a ser la piedra angular. ¿Y quién es la piedra? Es Jesucristo el que sostiene toda la construcción. Que fue rechazado por el pueblo de Israel, que fue ahí torturado, que él padeció la muerte, pero el tercer día resucitó. Y por lo tanto en esa resurrección, él trajo vida y vida en abundancia a todos los hombres. Jesús hoy día también a nosotros nos quiere rescatar y nos quiere salvar. Y él ha venido a ser también la piedra angular de nuestra vida. Nosotros hoy somos los herederos de las promesas que recibiera el pueblo de Israel. Nosotros somos hoy día los herederos que hemos recibido la salvación. Y que acojamos a Jesucristo, que no lo rechacemos, sino que al contrario, dejemos que él tenga un lugar fundamental. Él sea para nuestra vida esa piedra que nos sostiene, sobre la cual construimos nuestra existencia. Que Jesucristo sea aquel que reine en nuestro corazón. Como dirá el apóstol Pablo, si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tus labios, serás salvo. Que hoy día confesemos a Jesucristo, digamos que creemos en él, porque él ha venido a rescatarnos, a salvarnos. Y nosotros hemos recibido en herencia esa promesa que un día tuviera el pueblo de Israel. De un Dios cercano, de un Dios con nosotros, un Dios que nos promete el reino de los cielos, un Dios que se quiere quedar siempre en nuestra vida. Feliz domingo a cada uno y que Jesús reine en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Feliz domingo a cada uno.